¡Ey! ¿Qué haces? Por favor, escóndame ¿De quién? ¿Qué le pasa? ¿Qué hace aquí? Disculpe, señorita, lo que pasa es que me parece que entró un delincuente en este lugar ¿Un delincuente? Sí, un delincuente, lo estoy persiguiendo No, no, yo estoy aquí cambiándome, ¿no se dan cuenta? Es un atrevido, ¿qué le pasa? Perdóneme, es que lo vi entrar acá No, pues se confundió Déjame permiso Venga Perdón, señorita, no le... No, 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 nada de perdón Mi amor, por favor, ven ¿Qué pasó allá? ¿Te probaste el vestido? Amor ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pasa que el señor aquí, policía, se me metió a mi vestidor a verme No, 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 yo le puedo explicar Lo que pasa es que hay un tipo metido ahí, yo lo estoy persiguiendo ¿Hay un tipo metido ahí? ¿O no será que se quiso propasar con mi mujer para verla? Exactamente, exactamente Eso fue lo que quise hacer, no hay ningún tipo, estaba simplemente yo ahí adentro No, yo estoy persiguiendo a una persona que asaltó acá, robó, robó algo y estaba escondido en ese lugar Mira, ¿sabe qué? Para su tranquilidad, hágame el favor y revise Así me deja a mí en paz y me puede dejar ir Revise Está bien Dios mío Quédame el rato ¿Qué ve? No hay nadie Eh, disculpe Y seguro que no había nadie acá Sí, sí, sí Recuerda que mañana nos casamos No quiero que me salgas con alguna de tus sorpresitas No, mi amor, no había nadie Espérate Esto, voy a llevar este vestido, ¿está bien? Sí, lo que tú quieras Ya salgo Gracias, no soy ningún delincuente, ¿no? Bueno, no, no se preocupe, no me tiene que agradecer Bueno, espero que usted pueda hacer lo mismo por mí Adiós Mira, primero que nada, te lo digo como hombre Tú eres mujer y tú no tienes derechos Tú eres nadie ¿Por qué me tienes cansado? ¿Me irritas? ¿Estoy asqueado? Segundo, nadie podría tomar la opinión de una mujer que le gusta BTS Que es tan insignificante, irritante Que cuenta sus problemas como que si a mí me importara Hola, ¿y usted qué hace aquí? Hola, ¿cómo va? Vine a traerle sus cosas, que las olvido allá No sé, y si de pronto necesite ayuda Quiero preguntarle sobre su... Sobre mí, que no estoy entendiendo Este... Amor Amor ¿Y quién es nuestro invitado? ¿Me lo puedes presentar? Sí, él es... Él es el coordinador de las flores Lo que pasa es que se dificultó unas cosas con los detalles de las mesas Entonces ahora hay que ir a hacer eso Claro Claro, sí, sí, mucho gusto Sí Bueno, este... Entonces... ¿Qué? ¿Te vas? Sí, sí Voy, voy, voy Y regreso rapidísimo Bueno, no te demores Yo... Tengo que ir a la oficina ahora Ok Permiso Permiso Eh... Muchas gracias por eso Mire, si... Si usted quiere Podemos charlar Mire, yo... No sé, a las tres de la tarde Nos podemos ver al lado del cine municipal ¿Charlar de qué? No sé, tal vez le pueda ayudar en algo o... Creo que necesita charlar Sí Ok ¿Danas tres? Sí Ok Hasta luego Hasta luego Hola ¿Y eso? ¿Vamos a ir al cine? ¿Al cine? Qué aburrido ¿Tan temprano en la mañana? No Pero vamos a comer pochoclos ¿Ponchoclos? No sé No sé, canguiles Popcorn Sí, sí No, pero ¿y con este Solo vamos a estar comiendo eso? Sí Es más, si los vamos a mezclar Este es de azúcar Y este es de queso ¿Cómo puede mezclar salado con dulce? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es... No combina ¿Lo he hecho? No Pero es que... Hay que ser arriesgado en la vida Sí, pero no con la vida Con las cosas saladas y dulces Ajá Ve, no hay nada imposible, ¿vido? Está bueno Pero... Pero no es de mi grado No lo haría yo Bueno, ¿y qué le gustaría hacer ahora mismo que sea de su grado? ¿Cualquier cosa? No puedo hacer cualquier cosa ¿Por qué no? A ver, piénse algo A ver... Mmm... A ver, ¿qué me gustaría hacer ahora mismo? Tal vez... Bailar bajo las estrellas Que claramente no se va a poder hacer No hay nada imposible No hay nada imposible Todo puede pasar Toma ¿Vamos? ¿Usted se ha escuchado que no es bueno dejar las cosas a medias? ¿Su cabello? Ajá ¿Por qué no se lo pintó todo? ¿Y si le dijera que es un lunar? No, por favor Puede ser... Una marca, ¿no? Sí Eh... No sé, soy de... Terminar las cosas Entonces... Por eso la pregunté Me pareció curioso ¿Por qué no pintarse todo el cabello? Como termina todo, se va a casar, ¿no? Sí Sí Me gusta cumplir mi palabra ¿Pero se casa porque quiere? A ver... Eh... No quiero tener esta conversación contigo, la verdad No Está bien ¿Y por qué aceptó salir conmigo? Porque... No sé Porque me devolvió mi celular Con mi bolsa Ya Este... Bueno, ya no hablemos de mí Cuéntenos usted ¿A qué se dedica? Eh... Yo... Realmente... Me dedico a mí Ese es mi oficio Mi profesión Dedicarse a usted ¿Y en qué se basa esa profesión? Porque yo no había escuchado a otra persona decir Que se está dedicando a ser sí misma Exacto, está muy bien Es un trabajo de tiempo completo Son 24 horas al día Sí, totalmente Yo entiendo que no hay Mayor trabajo que conocerse a uno mismo Porque es con quien uno va a vivir toda la vida Claro Sí, pero eso no es algo profesional Eso es un... Ah, ya entiendo Ya sé a lo que se refiere usted Mire, sí tenía un trabajo Trabajaba en una industrial Me la pasaba sentado detrás de un escritorio Firmando papeles todo el día Ganaba muy bien Pero no era yo Así que me cansé Me di cuenta que esta vida es muy corta Y si no tomamos las decisiones adecuadas Y no vamos luchando Hacia donde realmente queremos ir No vamos a vivir Buen lema Me gusta Pero, no sé Soy más de tener las metas claras Que de pensar que La vida es un solo segundo Y que sí Pero Bueno, no sé No sé No puedo Tal vez debería aprender un poco más de usted Tal vez usted simplemente Hace lo que Se supone que uno debe hacer Por la sociedad, ¿no? Probablemente Bueno Brindemos Brindemos para ver si No sé Se puede bailar debajo de las estrellas No se va a poder, claramente ¿Por qué no? No escucha la música ¿Qué música? ¿Estás segura? No está escuchando la música No Entonces tiene que empezar a tararearla Camina ¿Qué? ¿Para qué? Ok Eh No sé Tal vez Se parece a una cita esto ¿Por qué? Yo solo veo a dos personas Bailando casualmente Después de haber hablado Charlado No sé No creo en las casualidades ¿Destino o casualidad? Yo creo más en las causalidades Y bueno ¿Y este lugar donde lo conoció? Eh Es de un amigo ¿Le gusta? Sí Me parece Algo Mágico Parece Como una ida de estrellas No hay nada imposible entonces No, no hay nada imposible Lo siento Me tengo que ir Muy bien ¿Ya estás lista? Sí, ya estoy lista Bueno Qué bueno porque Acuérdate que vas a ser Mía Para toda la vida No hay nada imposible ¿Verdad mi amor? No No hay nada imposible ¿Ah? No, no Sí, que Que sí estoy lista ya Ok Eso me gusta ¿Y sabes qué? Quiero que me desmasajes En la luna de miel ¿Y usted qué hace aquí? ¿No tiene que estar en una boda? Pues no me casé No me voy a casar Ah ¿Y eso por qué? Porque decidí que de ahora en adelante Mi trabajo va a ser Conocerme a mí misma Porque quiero seguir Bailando bajo las estrellas ¿Conmigo? Contigo